hola qué tal cómo estáis bien yo divina de la muerte no me se ve bueno pues vengo porque resulta de que en una ocasión me pidieron algunas personas y en esta ocasión cuando he vuelto como conchicordo bayamén me pidieron y me han pedido que porque no hago un vídeo de opinión o sea de opinión personal mía de lo que yo opino sobre temas de actualidad o sobre el tema pues de política de noticias de la prensa rosa de cosas así por el estilo y yo pues como estoy inmersa en todo lo que hay pues he decidido hacerlo lo que pasa es que al no pedirme un tema en concreto para que hable de aunque si me han pedido que hable de supervivientes que hable de alguna serie que hable de tal y cual pero no estoy muy al tanto todavía lo que sí pues voy a empezar hablando en este vídeo de opinión sobre lo que a mí me parece la opinión que yo tengo y los que me parece alguna lo que se está poniendo de moda ahora en youtube hace ya unos tres años o así o van a ser tres años ya que yo descubrí un canal que se llama verdelis yo no tengo que hacer de publicidad verdelis porque verdelis es una familia que tiene un canal y que es un canal que tiene muchísimos miles de seguidores y suscriptores porque visualizaciones tiene millones porque pues porque son una familia preciosa una familia muy bonita ella es súper agradable los niños son preciosos él también es un encanto y son una familia muy bonita pero no una familia pastelona como por ejemplo la de la familia los contra esto de la sonrisa y lágrimas que eran patrones no 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 esto es una familia normal y corriente lo único que pues si tienen a lo mejor un poco es posible y tienen muchos niños y entonces ella que es la que los cuida ella hace blogs diarios que además los hace preciosos y los hace de una manera en la que te enseñas cómo alimentar a los niños porque es así porque ella dice la alimentación que le da a su hijo te muestra cositas de pañales de tela que muestra juguetes para los niños pero todo todo siempre enfocado a lo que es el que hacer diario no entonces ella cuando ha estado embarazada pues se ha hecho el tag o el test perdón el test se ha hecho el test en vivo y en directo vamos en vivo y en directo para ella en definido para nosotros claro que para que todavía éramos la reacción que ella tenía ella tenía tres hijos o sea un hijo y dos hijas y querían un cuarto entonces se grabaron pues enseñando el test y haciendo la prueba esperando y dio positivo y a partir de ahí la chica pues decidió que es cuando yo la empecé a seguir ella decidió ir grabando la evolución de su embarazo no pues los síntomas que tenía lo que iba comprando esto lo otro pero de una manera muy muy sencilla y todo enfocado al blog diario lo que es el blog diario pues aparte del blog diario ella metía y las cosas del embarazo no luego a lo mejor hacía vídeos más digamos más enfocados lo que es al tema de buscar el niño o la niña de igual no de buscar un embarazo y lo hacía de manera más más concreta y enseñaba libros y tal lo he visto yo son vídeos que bueno si te interesa lo ves si no te interesa por no incluso vi hasta un programa o sea una aplicación para el móvil que ella se bajó cuando estaba deseando ser madre todas esas cosas no los días de ovulación lo que es una es una muchacha que de esto entiende muchísimo o sea yo no he conocido a ninguna otra madre que entienda más no digo que sea la que más entienda del mundo pero sí que la que con respecto a lo que yo veo en youtube es la que entiende más sin ser médico entonces me gusta verla por eso porque además es muy natural ella no es supuesta ni es tonta ni es creída es completamente la muchacha sencilla es y me encanta y me encanta como educa a su hijo y me encanta como le como los alimenta porque los niños comen de todo y es una familia preciosa ahora ha tenido mellizos bueno melliza y ha tenido lo que un embarazo gemelar que se llama y también lo ha grabado entonces ha ido grabando semana a semana ha ido haciendo vídeos con una pizarra cuando iba a tener cuando se iba a saber el sexo de los bebés que eran niñas se fue a grabarse al campo y hicieron allí como una especie de coreografía muy bonita que también salió criticada pero que estaba muy bonita y era una cosa bonita no entonces a raíz de esta muchacha hacer lo que es este tipo de grabaciones de blogs familiares y además de hacer blogs familiares hacer blogs de embarazos pues han empezado a salir digamos la friki copias de youtubers que se quedan embarazadas y la copian a ella la copia no la intentan copiar porque a ninguna le sale ni lo mínimo parecido a la auténtica o sea yo de verdad veo algunos casos en los que yo misma digo pero por qué por qué no no te no no te 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 inventas tú la forma de de demostrar tu embarazo y no la copias tanto a esta mujer que esta mujer se lo curra a ella que se lo curra déjate tú de copia pues nada la gente las copia hay algunas que se quedan embarazadas y ya lo hacen como ella hay una en especial yo no voy a nombrar ninguna pero hay una que hasta se ha ido al campo y ha puesto de lo que es las manos en la barriga igual que ella las aportó si ha puesto la ecografía por favor un poco de imaginación un poquito si es nada más que eso a mí de verdad me resulta patético que haya gente que deliberadamente copia en tanto momento y por favor vuelvo a estar aquí pues hay gente que hace eso que la copia muchísimo y a mí la verdad no me gusta la manera en la que llevan a estas personas su embarazo no hablo de verdelis porque verdelis lo lleva perfecto y la manera de comunicar y de mostrar y de enseñar cómo le va ella teniendo los síntomas y cómo va que se ve que sabe de lo que está hablando y porque eso se eso se nota que está informada que lee muchísimos libros pues eso gusta pero ya la friki friki youtuber embarazadas que intentan copiarla que no saben ni papas y que dicen algunas cosas que le han oído a ella pues ya eso es demasiado por favor un poco de dignidad yo cuando estaba embarazada porque si si esta persona estas mujeres que están embarazadas ahora y hacen los vídeos creen que con eso están ayudando a otras personas está muy equivocada porque no están informadas es como si yo aquí me pongo a hablar de una enfermedad no supone no que no no tiene que un embarazo no una enfermedad ni mucho menos pero yo me pongo a hablar de una enfermedad como si yo supiera nada más que por lo que le oigo hablar a otra en los vídeos pues no tú tienes que ser a mí me han criticado muchas veces por yo decir que yo sé cómo se maquilla y cómo hay que maquillarse y que no soy maquilladora pues lo mismo digo yo con lo otro no si tú estás embarazada pues un alegro yo te hago barba y oye qué alegría enseñarnos lo que vas comprando y enseñarnos los la ropita que le compran niños enseñarnos esas cositas que lo que está bonito o yo que sé o cuenta y me dijo mira pues yo fui porque por ejemplo hay una youtuber que es katia bernal que ella sí que lo hizo muy bien porque katia bernal estaba embarazada y ella a mí me encanta katia bernal la adoro un beso katia si me está viendo de aquí y a mí me encantaba cuando ella hablaba de su embarazo porque ella hablaba de una forma natural pues miren hoy ha ido porque cubana hoy ha ido al médico y me ha estado viendo la niña está perfecta pesa no sé cuánto está bien hay que tengo los pies ya se me están hinchando hay no sé que no sé cuánto pero una cosa normal no una cosa que como como si un tela cuesta una amiga pero hay otras que no katia lo hizo muy bien katia bernal si me gustó pero hay otras que no me gustan copiar hasta ya digo hasta la manera de demostrar el test de embarazo o cualquier chorrada pues no yo por ejemplo cuando estaba embarazada de mi hijo que era primeriza y además sin personas más cercanas a quien tenerle nada de que preguntarle bueno si una prima no pero yo no iba a estar todos los días llamando mi prima que mi prima había parido un año antes entonces yo pues podía preguntarle a ella pero yo lo que quería ver en internet y yo lo que buscaba era pues qué cosas hay que llevarse al hospital por el bolso para el hospital la canastilla qué cosas hay que llevarse al de la canastilla del niño la cosita que tiene que llevarte tú pues los aparatos que hay para la lactancia cositas así no si lo va a tomar el niño va a tomar pecho pues es una persona que explique cómo se hace o si va a tomar biberón pues que lo explique no como es la fórmula me llaman la latina todo eso pero de ahí a escoger si pues esta semana ha ido y yo voy al médico de pago porque a mí la seguridad social me tratan muy mal porque quiero que te diga yo he estado en la seguridad social siguiendo mi embarazo que ha sido de alto riesgo y yo he quedado contentísima super feliz a mí me han tratado divinamente de la muerte yo no tengo ninguna queja con respecto al al trato de la embarazada en la seguridad social por lo menos aquí donde yo vivo que es en córdoba y el hospital reina sofía o sea que yo quedé encantada de la vida tanto con los médicos con el trato que recibí con todo y yo no tuve que al médico de pago para nada para nada ni quería ir a ver si me entiendes pero si hayan parido todas y hemos parido todas bien me tiene pero eso ya de coger y enseña la barriga medírtela en directo luego coger que si me he comprado esta crema para las estrías que si me he comprado esto todo y luego van a hacer una ecografía y enseñan las ecografías en la de esa para que la veamos todo el mundo pero vamos a ver si ya están algunos criticando que no se saquen a los niños en internet como saca a tu hijo antes de que nazca ya la pantalla porque es que yo recuerdo recuerdo cuando hubo un gran hermano que no me acuerdo que gran hermano fue fue acá en el que se juntaron pedro y inma no sé si acordáis pedro que tenía oveja o inma y entonces ella se quedó embarazada y fue a un programa salsa rosa llevaba entonces y estuvo allí y enseñó las ecografías y salió de crítica madre de como la pusieron a esa mujer porque me enseñaron la ecografía en televisión uy por dios enseñar las ecografías y eso no se ha visto madre la que le cayó a esa mujer en lo alto y ahora en youtube enseñan las ecografías cada vez que van y esta ecografía y esta otra pero eso para qué a quién le interesa que a quién le interesa muchacha que tengan menos hambre o tengan más pero si es que ningún embarazo va a ser igual a otro si es que si tú tienes un hijo y luego tienes otro ten por seguro que el segundo embarazo no se va a aparecer en nada al primero o sea que que no vale de nada esos vídeos son unos vídeos que de verdad a mí es que me ponen de verdad me dan hasta coraje no les doy el dedo abajo porque me dan lo mismo a ver porque se preocupan por lo menos en un vídeo pero pero eso te explica de contar la miseria voy yo digo de la vida de tu embarazo con lo personal que es eso lo íntimo que es un embarazo que es una cosa lo más bonito del mundo pero también es muy privado mi personal que tú luego ya cuando vayas a parís te quieras grabar para que la gente vea cómo se pare porque luego sí que es verdad que las que estamos embarazadas buscamos ver vídeos de partos para ver cómo es el parto para ver o sea una cesárea lo mismo pero a mí que más me da que en la semana 20 o la semana 21 tal fulana de tal haya tenido la ósea o la haya dado por aborrecer el chocolate que me parece una surdez pero una surdez tremenda y ya enseñar los papeles señaló análisis me dice la barriga en directo pero que cogí un kilo y aquí le importa eso es si me entiendes es que tú enseñes ropa y digamos mira como ya voy más gordita me he pasado de talla pues no te digo que no pero medirte la barriga con el metro que tú estuvieras tomando media para hacerte un traje flamenca hombre por favor eso de verdad yo veo muy cutre muy cutre y a mí me da exactamente igual que me digan o que me den de decir porque yo opino libremente como mujer que soy y madre que soy y embarazada que he sido yo no tengo porque aquí yo que sé si yo me quedo embarazada entonces que tengo que hacer lo mismo coger y mostrar pues metro mostrar la escografía que intimidad tendría entonces ya nada nada eso me parece verdad algo que no conmigo no va conmigo desde luego no va nunca eso a ver del y si porque ya digo es una persona que que entiende de lo que está hablando entiende bien pero es que estas otras incluso dice a mí me contaba el médico y yo como de eso no entiendo pues le echo el disco entonces que más te dará que más te dará fiarse en katia bernal que cuando ha tenido a su segunda niña porque tenía un niño antes ella ha tenido después una niña por la muchacha contaba pero la muchacha no contaba de una manera que es como si te contaba una amiga la anécdota haber ido una cosa corriente sencilla y bonita pero no está para finales en mundo en alguna que parece que que quieran dar a entender que sabe que sabe mucho y luego lo tiene y papá de idea oye por favor pero si todas las causas de seguridad diga y te lo va a explicar una matrona que para eso te la pone la seguridad social la matrona que tú vas a las clases y te explica la matrona una o dos veces por semana según donde viva o según la matrona que te toque te explica todo lo que tú quieres saber del embarazo a mí que me importa que una haya hecho una cosa cuando yo fui a mí me explicaron todo allí todo 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 ahora eso sí lo que no me sirvió para nada fue la respiración aprender a respirar coger aire a eso no vale para las respiraciones que te enseñan las matronas con todo el respeto que me merecen las matronas no valen para nada porque a la hora de traer niño al mundo a ti te empiezan los dolores que te cogen aquí detrás y te van bajando para adelante hasta la parte misma donde está el niño el canal de parto unos dolores que tú ves las estrellas porque eso duele madre mía pero por ahí unos dolores vamos horroroso lo que eso duele lo que eso duele hasta que a ti te ponen la epidural a la que se la pongan porque hay gente que no la quiere porque quiere vivir todo pues hay ganas de vivir madre mía que dolor que dolor yo sentí los dolores rosa y por eso digo y si yo sentí esos dolores que voy a hacer que voy a hacer un vídeo explicando cómo es para que las que estén ahora embarazadas y no sean youtubers sino que ven los vídeos y estén acojonadas pues no pero que duele mucho duele mucho porque son unos dolores muy fuertes y está tu marido ahí al lado tú tranquila tú tranquila y te da unas ganas de pegarle un puñetazo y lléntate de aquí que tú tienes las culpas y todo ay dios mío de mi vida yo de verdad lo digo así en serio digo así de claro me parece de verdad absurdo y patético lo que hacen en esta muchacha no obstante pues hay que respetar a todo el mundo y tienen mi respeto claro que sí yo no le voy a poner un dedo para abajo nunca porque están haciendo un vídeo pero pienso que son cosas ya demasiado privadas que es lo que el embarazo es muy muy privado lo digo en serio como para sacarlo ahí a la luz no yo que sí que la verdel y lo lo hace pero es que la verdel y como ya digo es que es que parece una una doctora es que entiende perfectamente todo yo con la verdel y la entendió divinamente que yo hubiera tenido la verdel y cuando estaba yo embarazada me hubiera quedado mucho más tranquila en todo pero el resto que me aportan no me aportan nada si yo estuviera embarazada no me aportaría absolutamente nada 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 mejor mejor es una vez que ha parido de sí como tiene que criar niño eso es lo mejor para las primerizas me entiendes para que sepan por si el niño tiene gases si el niño le dé cualquier cosita qué síntomas puede tener niño cuando tienes que ir al médico esas cosas y eso sí eso es necesario porque es correcto y necesario hablar de las vacunaciones porque yo he tenido un hijo pues son estas las vacunas que hay para acá para allá pero el resto hasta que tú lo pares a ellos qué le importa mira que le eche yo nada más que a la verdel y un beso verdel y claro que sí que así le han dado un premio a la verdel y de el blog el mejor blog y muy guapa que iba ella porque ella es muy guapa ella y además es muy delgada muy delgadísima es la joya por culo le sale una barriga que parece oye pues queda después igual de plana y como lo habrá hecho eso será la genética verdad ay dios mío pero es guapísima y con seis niños ya y dios mío tengo uno me voy a volver loca que ella hace por tres o cuatro a esta mujer pero yo desde aquí la mando un beso verdel y guapa para ti para todos los niños para tu marido y que estoy muy contenta me alegria mucho de que te den ese premio porque te lo mereces por madrasa y nada más ya katia a katia ver nada que lo explicó también cuando hizo su embarazo todo bonito perfecto y a mí me encantó katia como explicaba las cosas y con daddy que con daddy también explicó algunas cosas en su canal con daddy también es otra chica latina que explicaba también las cosas que aplicaba corriente y moliente tampoco se vivía la barriga se ponía de pie para que la vieran pero ya está no hacía más nada muchachas pero hasta que hace tanto para final y a pega ya hombre a tomar bien toda la farola bueno pues me marcho no será antes deciros que lo que me queráis comentar pues me lo comentáis y comentarios me vaya a poner verde alguna pero que me da igual porque esta es un vídeo de opinión como va a haber muchos en mi canal porque así me lo han pedido a este no me han pedido que hable de esto que ya lo dicho en el vídeo anterior pero sí que me han pedido que hable opinando sobre temas y este tema a mí me ha parecido que es un tema muy bueno para tratarlo y para opinarlo porque está muy de moda ahora el samantha villar se ha copiado de verdel y para hacerlo en la tele como es más famosa pues hay dios mío que poca imaginación que caramadura bueno pues ya estamos de marcho un besito muy grande para todas espero que os haya gustado este vídeo le dais el dedo arriba claro que sigan me gusta y suscribirse a mi canal las que no lo hayáis hecho todavía porque conchita tiene para alargar que hay opiniones de todas las clases y opinar de lo que a mí me dé la gana y de lo costa queráis yo lo voy apuntando en mi blog rosa ese que habéis visto tan bonito tan fácil y como no a cumplir las peticiones estoy encantada de estar aquí de estar dando mi opinión y un besito muy grande para todos nos vemos en un próximo vídeo que será muy pronto claro que sí porque ustedes así los queréis un besito suscribiros a mi canal y comentar en redes sociales para que todo el mundo sepa que conchis córdoba y amén ha regresado un besito muy fuerte y ya sabéis por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches chao